Mi negocio está abierto, tenemos la venta al público abierta ya desde antes, tenemos una puerta, tenemos desde la puerta, tenemos una barrera sanitaria, así que todos los que se quieran acercar al local en el horario comercial, nosotros tenemos el negocio abierto, así que pueden venir y elegir personalmente, se llevan lo que quieran, ya sea como en alfajores, como en masitas, en postres, tenemos todo. La bubinería saludable, todo. Y si alguno necesita que le llevemos, también tenemos envío a domicilio, así que también nos pueden llamar y le llevamos. Pero ya tenemos el negocio abierto de los que les gusta venir, elegir, ver lo que hay y se llevan lo que más les gusta, ¿cierto? Y todos los que vengan, quería decir que todos los que vengan en homenaje a la semana del alfajor, te van a llevar un alfajor de regalo. Todos los que pasan por el negocio, viernes, sábado y domingo. Y tenemos un sorteo por Instagram que todos los que le den me gusta a una imagen que hay de alfajores sobre la semana del alfajor, le dan me gusta a la foto, etiquetan a dos amigos y suben la publicación a una historia de Instagram, participan en un sorteo por una bandeja de alfajores importante, ¿no es cierto? Le van a tener de todo para probarlos a todos. Y como, bueno, no podemos tener reuniones, eso se lo va a comer todo a la persona que se lo gane, seguramente. Claro, lo puede ir guardando y acopiando. Exacto. Vivi, sabemos que esta cuestión del delivery a ustedes también los benefició con esto de los cumpleaños, de los regalos, de las opciones que tuvieron, que llegaron a las casas de esos cumpleañeros. O sea, esto en este sentido da un resultado positivo, ¿no? En estos días donde se habla todo lo negativo, bueno, busquémosle también el lado bueno. El lado positivo. Sí. Sí. La verdad que, bueno, no estamos haciendo demasiadas tortas de cumpleaños así grandes o como para bastante gente, pero, bueno, tenemos las tortas chiquititas y la propuesta de llevar regalos a los cumpleaños. Entonces, en estos momentos donde no nos podemos visitar, hacer llegar un presente, un presente dulce, es una buena forma de acercarse a un ser querido. Así que nos encontramos todos los días haciendo envíos de cajitas felices, cajitas dulces, con distintas propuestas. Le vamos poniendo lo que al homenajeado le gusta, ¿no es cierto? Por ahí algunos prefieren algo más saludable, algo más tranqui, y otros prefieren que sea bien suculento y como es, lleno de dulce. Y así que, bueno, hemos llevado para chicos, por ahí los chicos también, viste, que esperan todos el regalito y que se acerquen el regalo y, entonces, bueno, un presente dulce, le ponemos alfajores con caritas felices y, qué sé yo, la pequeña tortita para que sople con el pan con velita. Entonces, bueno, se arma ahí un pequeño festejo familiar y, generalmente, son los tíos los que mandan ese tipo de regalito. Los amiguitos se mandan también entre sí, que no pueden llegar a jugar. Se mandan esos tipos de regalos a los abuelos. Claro. Que también por ahí están solos o esperan algo de los nietos, de los hijos, qué sé yo. Y, bueno, nosotros hacemos ahí de, les llevamos el regalo, ¿no es cierto? De intermediarios. Seguro. ¿Va a haber alguna otra sorpresita, sí, que tenga que ver con esta misma creatividad que se puso en juego durante todo este tiempo en relación a lo dulce? ¿Tienen pensado por ahí alguna otra sorpresa para estos días? Sí, sí, estoy armando otra propuesta para niños y ya prontito ya la voy a sacar, pues lo vamos a dejar ahí medio como en incógnita, ¿eh? Pero va a estar muy linda y yo sé que les va a gustar mucho a los chicos. Bueno, o sea que ahora les toca a los chicos dentro de muy prontito. Sí, sí, dentro de, digamos, de poquitos días ya voy a alargar esa nueva propuesta para los chicos. Bueno, Vivi, muchísimas gracias, ¿eh? Por todo lo que, bueno, compartimos a través de esta nota para toda la comunidad. Muchas gracias. No, gracias a vos y los espero a todos para festejar esta semana del alfajor, que participen del sorteo y que pasen por el negocio. Así de paso se llevan un alfajor de regalo.